Mi nombre es Juliana Bando García, me enteré de la doctora Lina Triana por medio del Jalisco Show hace más o menos 3 o 4 años, me hice una mamoplastia de aumento hace un año ya. Mi experiencia ha sido muy buena porque desde el momento en que acudí a la cita de valoración me indicaron todos los procedimientos como era, los pasos a seguir, me dijeron cuáles eran los riesgos, pero también pues cuáles eran las formas de manejarlos o de superarlos. Después ya me hice la cirugía, el acompañamiento por parte de todo el personal, por parte de la doctora pues fue muy bueno. Recomendaría a la doctora Lina Triana porque su profesionalismo, su buena atención, pues yo creo que lo es todo. Y no hay por qué dejar las manos de nuestra salud de personas pues que no tengan experiencia para ello. Muchas gracias.